En el marco del 151 aniversario de vida municipal se llevó a cabo el tradicional desfile. En el marco del 151 aniversario de vida municipal se llevó a cabo el tradicional desfile. En el marco del 151 aniversario de vida municipal se llevó a cabo el tradicional desfile. En el marco del 151 aniversario de vida municipal se llevó a cabo el tradicional desfile. En el marco del 151 aniversario de vida municipal se llevó a cabo el tradicional desfile. En el marco del 151 aniversario de vida municipal se llevó a cabo el tradicional desfile. En el marco del 151 aniversario de vida municipal se llevó a cabo el tradicional desfile. En el marco del 151 aniversario de vida municipal se llevó a cabo el tradicional desfile. En el marco del 151 aniversario de vida municipal se llevó a cabo el tradicional desfile. En el marco del 151 aniversario de vida municipal se llevó a cabo el tradicional desfile. Conoce las tradiciones y costumbres de Villa Victoria, informa para Canal 12, el canal del pueblo, Carolina Nava.